vale que nos quedamos haciendo y recuerdo que ya tengo la llama no y ahora aquí en este sitio había mira ahí hay una bola tal en este sitio había como sitios que teníamos o podíamos utilizarla esta vale pero espérate primero voy a hacer una cosa no me voy a liar y voy a ir en orden o sea que vengo para acá le doy a entrar vale de hecho no sé por qué estoy aquí dentro no sé por qué se guardaría desde aquí supongo no porque este es el de la una no a ver qué me dice este tipo es un alivio parecía que este mundo estaba quedando ya sabes estancado no sé cuántas almas vale este hombre me dice lo de las almas creo que este es otra a ver 20 estas son estas dos cuánto dinero tengo a todo esto 291 no a ver qué me dice esto una vez sobre un cuervo que hace muchos años a que el cuervo no puedo completar su moción y hubo que abrirle la puerta manualmente quitar quitarla de ahí y guardarla dicen que el papeleo fue uno que ha visto que tuvieron que inventar nuevos formularios pues mecanógrafos se desmayaron agotados o como olvidarlo vale mira por ejemplo creo que ya con la esta que tengo voy a probar a ver si se puede romper esto a ver qué es esto por ejemplo entonces le doy aquí y a nuestros no se abre todavía no puedo romper esto todavía no puedo todavía romper esto ojito pensé ya que con la habilidad que tenía podía romper las paredes estas pero no 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 me deja lo que sí por ejemplo al principio de la aventura en el otro lado había como un una pared donde no podía abrir con con el este y tal pero claro ahora mismo estoy perdido me han dado la habilidad no finca de la de la bruja o no sé qué de la bruja de algo de las brujas vale pero qué puedo hacer aquí ahora vale vale si es que es aquí ojito y cómo llego ahí la bruja finca de la bruja de las urnas y ya está esto ya lo hemos hecho no se me abre nada más porque esto en teoría está hecho no pero esto ya lo abrimos obviamente para acá si todo esto ya está abierto ves ahí no puedo llegar todavía porque no puedo llegar aquí por ejemplo sí porque ahí hay como como decirlo ahí hay como esos en el suelo que serán como teleports o algo así puede ser no lo sé no caigo muy bien que puede ser esas movidas pero bueno ya veremos ahora estoy sí que medio perdido vale 20 para acá ahí no había nada para ir y esto tampoco es nada para aquí a ver qué hay aquí vale 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 pues ya está no aquí tampoco hay mucho más que hacer me ido a dar una vuelta simplemente o qué pero ojito que aquí cosas para que ya hemos subido no si aquí había algo ya está hecho vamos y ahora como salgo de aquí y ahora como salgo de aquí loco what como salgo de aquí loco what como salgo de aquí por aquí exacto por aquí pero no aquí hay algo a ver 20 exacto aquí abajo vale esto ya lo habíamos hecho entonces no a no mira ojito pumba ves esto no me había desfijado es que el mapa en sí tiene como varios varias cosas que puedes mirar claro tienes que ir desfijando bien y en todo colega vale hemos descubierto una tal que más hay por aquí vamos a ver el hombre jarrón estaba por ahí claro lo que no me queda claro es como hemos adquirido una habilidad pero qué puedo hacer con esa habilidad ahora o sea que me toca hacer vale voy a hablar con toda la gente pues de nuevo igual me dicen todo ahora tienes que ir para acá ahora tienes que hacer esto vamos a ver claro porque yo recuerdo que viene por aquí no está por ahí otro vale esto es por aquí claro esto salimos de la siguiente puerta bueno de la siguiente puerta de la puerta donde nos dieron la habilidad de esta no vale me caí salón a doble altura vale vale estaba mirando para allá y casi me dan así que 20 entonces tengo que supongo que tendré que regresar por la puerta donde me dieron la habilidad y ver qué pasa ver qué carajos hay vale 20 vale primero recano ya no hay puerta tú cuál vaya lío no vaya perdido estoy colega vale vale el ataque fuerte en teoría claro porque aquí había uno de estos para romper pero no se rompió no aquí había algo para romper pero no sé qué era así había una vasija que rompía eso supongo que después me darán una habilidad que rompa cosas a ver que puede ser no 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 lo sé a hablar Ten cuidado al explotar esas antiguas oficinas Tienes su gracia Sí, pero en algunos de los de arriba No les gusta que los cuervos vayamos husmeando Vale, o sea que tengo que tener cuidado Con todo aquí ¿Y esto qué era? Mansión de la cerámica Vale, aquí es donde tengo que ir a pegarme, tal vez Vamos a ver Claro, aquí es donde Entré No, por aquí yo no puedo ir A ver Claro, porque la puerta estaba Amigo, ves Esta puerta es Aquí es donde me puedo ir a pegar, no, aquí entramos Ah, ves, me trae aquí de nuevo Ah, pues ya está hecho, ¿no? Supongo que ya está hecho todo Ahora que voy a entregar como lo que he conseguido Es que no sé si he conseguido algo ¿Conseguí una gran alma? No, no he conseguido nada Pues vamos a ver qué nos dicen A ver si me dicen algo, si no estoy perdido en el juego ahora mismo Vámonos por aquí En teoría, aquí el cuervo no crece Supongo Pero en el otro lado El cuervo como que crecía Se suponía Como que crecía Como que envejecía Eso, mejor dicho Como que envejecía Sala de las puertas Esta es la sala de las puertas A ver qué nos dicen Aquí no hay nada A ver, me dices tú algo, amiga No pienso encargarme de este papaleo Así que más vale que arregles el follón que has creado ¿Qué follón he creado, loco? O no Que has perdido el alma que tenías Precisamente tendría que ocurrir Bueno Pues vuelve ahí y no regreses hasta haberla encontrado Joder, ¿y ahora qué hago? Te doy la bienvenida a la cámara de las almas ¿Quieres aumentar tus habilidades de combate? Sí Ah, no, claro Ya fui donde la bruja Vale, ves Estoy atontado por eso Porque ya fui donde la bruja Y ahora lo que tengo que ir es al otro, ¿no? Claro, claro, claro Ya fui donde la bruja Igual ahora tengo que ir a otro sitio Vamos a investigar esto Porque por aquí no vine Supongo que aquí se abrirán más puertas Vale, 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 vale Pero por ejemplo Eran tres que teníamos que matar Que uno era la de la bruja El otro era no sé quién Y el otro era no sé cuánto Uno estaba, la bruja estaba en un lado Lo de las montañas Hostia, un mapita no me vendría mal, colega La verdad que un mapita no me vendría nada mal, hermano ¿Ves? Aquí debería abrirse otra puerta Vente para acá Vente para acá Aquí El árbol de los espíritus Entonces ¿Desde dónde la bruja puede irme a algún otro lado? No creo, ¿no? No sé Y ahora mismo estoy perdido, hermano Ahora mismo sí que estoy perdido No me puedo No sé a dónde tengo que ir Claro, porque esto es lo del principio Esto es de la primera De la primera tanda Así que nada Igual con las habilidades que tenemos Ya puedo abrir algunas cosas Que estén secretas de estas Pero claro Ahora mismo no me vale para nada eso Realmente para acá Claro Y esta es la segunda La tercera Y ya serían por aquí las siguientes ¿No? Vamos a ir De aquí Ah, de aquí tiene que mandarme a otro sitio Seguro De aquí tengo que caminar a otro sitio Irme por otro sitio Porque la primera era lo de la bruja Y ahora con esto Finca de la bruja de las urnas ¿Vale? Y ahora con esto Igual puedo abrir algunas otras cosas A ver Vamos a probar esto Vale Esto no explota Esto prende fuego Pero no explota Igual luego tengo como bombas O algo de eso Para poder abrir estas cosas Vale ¿Ves? Aquí entramos Igual si por aquí Ah, espera Igual si por aquí Encuentro alguna Estas las estoy rompiendo Porque justo en una que rompí Me dieron Una bellota Supongo que no todas Tendrán eso No todas tendrán algo Pero Por ejemplo Aquí no hay nada A ver Vente para acá ¿Esto qué es? Aquí entramos Aquí llega a entrar Si no Aquí sí Vale 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 Aquí es donde Recuerdo que Vale Y aquí subíamos Ah, qué pendejada Loco Tenía que salir Por el otro lado Espera Se me ha olvidado De una cosita Esto ya es costumbre mía Ya Bueno, vamos Ahí está Está Ahora hay que salir Y volver a entrar Madre mía A ver Venga Por favor ¿Ves? Esto es lo que decía Aquí está esto ¿Puedo romper esto? Sí Podemos romper Plantar semilla Este es el boss Este es un boss Ojito, eh De primeras Claro, este señor fuego No creo que le meta Me calento la boca Me calento la boca Vale Con cuidado Con cuidado Me tarjeto Me tarjeto Me tarjeto Me tarjeto Me tarjeto ¿Le puedo dar? No No, no, no Menos mal No hay daño Por contacto Claro Es que el cuervo El cuervo que llevo Está El cuervo que llevo Que llevo Está creado Está creado Como para No Ese ataque No me lo sabía Tío Ese ataque No me lo sabía No, no me lo esperaba Quiero intentarlo Obvio Estaré muy Muy under Level Para este sitio ¿O qué? Estaré muy under Level No creo ¿No? Buah Ese ataque Tío Ese ataque Ese ataque Es mortal No De nuevo Lo mismo Volverlo a intentar Este es opcional Entonces este boss No le hago mucho daño Eso sí Volverlo a intentar Vale No le hacemos mucho daño Vale Si hago lo de disparar Me va a saltar El siempre ¿Ves? Si hago lo de disparar Me va a saltar El siempre Y tiene rango Salta todo lo que quiere Colega O sea No No hay un Un bloqueo aquí ¿O qué? Ay Me caí del este Vale Estoy jodido Vale Igual tengo que venir aquí Con más vida Igual tengo que venir Con más vida Va Quiero matarlo Con lo que tengo ahora mismo Quiero matarlo Con lo que tengo ahora mismo Quiero matarlo A ver Vente Ya he visto que si me pongo A tirarle Esa movida Es que O la haces bien Estás jodido Vale Ahí me dio No Vale Si hace el de 360 grados Me va a dar siempre Y me va a matar Intenta poner un par de veces más Y vemos que tal A distancia me va a caer siempre Y eso no me gusta A ver Esto será Estar scripteado Que si yo apunto Si ves Vale Está scripteado Que si yo apunto Lo va a saltar ¿Ves? Vale Esa mala mía Mala mía Mala mía Mala mía Bueno Si se puede esquivar Lo que pasa es que yo no lo estoy esquivando Mala mía Se puede hacer este tipo ¿Eh? Se puede hacer Se puede hacer Se puede hacer Se puede hacer Es easy hacerlo Si, si, si Vale, vale, vale Se puede hacer Espero podérmelo hacer pronto A ver Vamos a ver Va, va, va Estaba ahí guardado este señor Vale 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 Tira una bola de fuego Ataque fuerte No Ahí no le di Ataque fuerte No le doy Tampoco Vale Va a ser el Tengo que más o menos Ver cuando hace el ataque El ataque este En área No, ves Ahí la he hecho instante Año, tío Vale Ataque en área No, me da la pelota, tío Me da la fucking pelota Que no la puedo cargar de nada Ah, me caí Vale Venga, vamos a intentarlo una vez Si no volvemos Ya cuando tenga un poco más de vida Supongo Más vida o más daño Tal vez, no lo sé Porque si llego ¿Ves? Es que si le disparo Hace automáticamente el salto Me enganchó No pasa nada Pues bien Bien Vale, bien No hit No hit No, vale, vale Se me fue el reto del no hit Quita esto Vale, bien Que no haga el palazo para adelante Bien Ahí Que no haga el palazo, tío Lo hizo Buah Siempre que la juega ahí, eh Venga, bien, bien, bien Vale Me enganchó Eso creo que si me queda Si me queda ahí enganchado Supongo que me dará un palazo Y me mata Eh, vente, vente, vente Es que hasta la pelotita Tengo que tener cuidado, tío Ay, ¿por qué llegué tarde, tú? ¿El palazo? No Vale, vente Quita Vale A distancia, colega A distancia, hermano No Esta es la que más le ha aguantado, eh Pero no creo que le estoy haciendo nada, tío Va, vamos a irnos de aquí Vale Molaría Molaría tener ¿Cómo es esto? Tener un minimapa Que no creo que hay minimapa hasta ahora Plantar semilla Porque antes sí que me salía como que Como que Podría coger vida Y ahora no Esa es mi pregunta Antes me salía como que podía pillar la vida Y ahora no ¿Por qué? Vamos de aquí Si es que ahora mismo no sé a dónde tengo que ir, entonces Y estoy under level para ese tipo En cuanto a golpes y tal Le he estado metiendo bien Pero creo que no le bajaba nada, tío Porque los enemigos Cuando les estás haciendo daño Literal ¿Cómo es esto? Sí, cuando les estás haciendo daño Literal Los cabrones Los cabrones ¿Cómo es? Se les ve que van sufriendo Como Como que se van rompiendo Pero este no le he visto más que Una rayaja de esos De que se va rompiendo Entonces ahí es complicado el tema Vale, vámonos Vale, y ahora para dónde puedo continuar Es que la pregunta es esa Ya me he quedado perdido Igual dejé el juego así a lo tonto Antes de tener que haberlo dejado Finca de la bruja de las urnas Al norte de la puerta De verdad no hay mapa esto Ah, amigo ¿Me dice dónde tengo que ir o qué? Claro, pero por aquí ¿Cómo voy tú? Si me dice por dónde tengo que ir o no ¿Y esto para qué es? ¿Esto que se me marca qué es? Ah, no ¿Esto para qué es? ¿Para qué se me marca? ¿Ves? Eso ya no lo he entendido Eso ya no lo he entendido Porque donde la bruja no puedo ir Tengo que volver aquí ¿A dónde voy ahora, colega? Esta es la mansión de cerámica Y ya está ¿No? ¿A dónde voy ahora, loco? No se me abre Alguna otra cosa Tal vez Estoy perdidísimo, hermano A ver si se me ha abierto Alguna otra puerta por aquí No creo, ¿no? ¿What? ¿What? A ver, ¿tú qué dices? Ese cuervo negado Cubierto de basura No paraba de tirar Así que lo mandé a pasear Va como muy desenfadado Pero al saltar mis sentidos En el vigilante Estoy seguro de que no trama nada buena ¿Vale? Y no puedo Porque siempre se me marca Como que llevo algo ilegal Buah, esto es el nexo Pero el nexo es amplio y enorme ¿No? Está muy creado Como pa' que esto Amigo, mira ¿Cómo es esto aquí? Vale Amigo, ¿ves? Recoger Sin más Leer Parece el de un cegador Mi colega no regresó De una misión rutinaria Intentando cruzar su puerta Para ver cómo estaba Pero estaba cerrada A cal y canta Órdenes de la alta gerencia Por lo visto Envivió una consulta A la oficina central Pero insistieron En que este era El procedimiento normal Y que el caso estaba cerrado Sigue sin saberse nada De mi colega La última vez Que comimos Mencionó que Le habían encomendado Ayuda A una poderosa bruja En alguna investigación Dijo que antes De empezar Estaba un poco preocupado Pero que había resultado Ser una Viecesita muy simpática Me pregunto Si ella tuvo algo que ver Con el cierre Espero que se encuentren bien Claro Todos los cuervos Hay que estuvieron Fastidiando La esta ¿No? Has encontrado Un modelo A escala de una puerta De cegadora antigua No funciona Y probablemente Se hizo hace mucho tiempo Como maqueta De las puertas Estos son Aquí ¿No? ¿Ves? Esta es Puerta vieja A escala Es un modelo De escala De las puertas Y tal Así con nuestras acciones Le iremos dando vidilla Al este ¿O qué? Esto es un ascensor Que no funciona Evidentemente Amigos O sea que si voy por ahí Dándome vueltas Pero claro Ahora mismo ¿Dónde tengo que ir? ¿Por qué juego? Porque el puto juego No me dice ¿A dónde tengo que ir? ¿Loco? Vale Esto no es ¿Puedo subirme algo? ¿Quieres aumentar Tus habilidades de combate? Tengo 400 800 600 Me puedo Esto es la velocidad Venga vamos a meternos Velocidad Ya que he conseguido Algo más Vámonos Ahora mismo Voy un pelín más rápido Se supone ¿No? No vamos a la Esta de la bruja Que igual me he dejado Algo ahí La finca de la bruja De las urnas Vamos a ver si ahí Me he dejado algo O ha pasado algo O me tienen que dar algo Yo que sé ¿Sabes? Si creo que voy más rápido ¿No? Creo que ha sido buena idea Esto de 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 Aumentarme esto No aquí no es Y dónde está Lo de la Ah mira No Digo ¿Qué pasa aquí? Eh señores ¿Todo el mundo Me va a tener que golpear Ahora o qué? Vamos Consumir Vale Bien ¿Por aquí era? No sé por dónde era Tío Es que me he perdido Tío Eso de no haberlo jugado En un día Me ha fastidiado muchísimo Vale Creo que es por aquí Puede ser por aquí Sí Por aquí si quiera Digo yo Que tendré que enfrentarme A la bruja ¿No? Es que ¿Cómo es posible Que no me enfrente A la bruja socio? Vale Esta es la puerta ¿Para dónde? Entrar Pero ¿Para dónde Me llevaba esto? Y esta es la puerta Para el otro lado Y ya está Es que tampoco Hay mucho más ¿No? No Esa puerta Del principio Ya la abrí ¿O no la abrí? Porque aquí entré Y me llevaba A pillarla Me llevaba A pillarla Esta ¿Y esto A dónde me lleva? Miremoslo Ah mira A ver A ver A ver Ya tengo Es verdad Ya tengo la habilidad Coño Si es que Esta me lleva aquí de nuevo Tú Vale Vale Estoy perdidísimo Pero acabo de ver esto ¿Qué es? Vale 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 Si me abre esto Exacto A ver a dónde me lleva esto Abrir Vale Tenemos ya la llave Tenemos ascensor Y vamos a la pelea Buenísima tío Por atontado Macho Por no ver bien Igual ahí arriba Me dejé hasta algo Espera Sube un momento Va Ya ha cambiado hasta la música Esto viene pelea con la bruja Ya Bueno Por lo menos No ha estado mal De que nos hemos mejorado La velocidad Nos hemos mejorado Bueno Hemos mejorado Hemos investigado un poco Aquí no creo que haya mucho Aquí no hay mucho Aquí no hay nada De hecho A menos que no haya algo Por aquí Somos un cuervecillo Y la casa está a la altura De la bruja ¿No? O sea Vale Si somos un cuervecillo Y la casa está a la altura De la bruja O sea Por eso veo que es más pequeño Como todo ¿No? Que nosotros somos pequeño Y todo es más grande ¿Ves? Ahora hemos bajado ¿A dónde? Otra mamorra nueva ¿No? Sala de observación Del horno ¿De qué horno? ¿De qué horno, amigos? Vale ¿Cómo voy de aquí? ¿Cómo paso de aquí? Vale Ya lo sé Esto es Vale, vale, vale Es que si no No me pongo a mirar bien En el mapa Me pierdo, hermano Vámonos A ver ¿Qué tenemos aquí? Ah Las cajas Las cajas Las cajas ¿Ves? Una bellotita Ni tan mal Vámonos Que hay algo No Me puedo caer, ¿eh? Ojito Que Daseando para adelante Como pegas Y vas para adelante Aunque no quieras Aunque yo no le dé A ir para adelante Como vas para adelante Su maldita madre A ver, venga Venga Aquí abajo hay algo No Vale Vale, supongo que tendré que pillar eso ¿No? Me dejan bajar aquí Para Pues para nada De momento ¿Puedo bajar por si me caigo? ¿Puede ser? No lo sé Venga Vámonos ¿Ves? Aquí hay otro ascensor de esos Que digo yo Que son Bueno, ascensores Teleport Teleport Eso Teleport Aquí no hay mucho más Eh, aquí hay algo ¿What? Casi me mato Aquí que hay No hay mucho A ver, para acá Ojito A ver, vente No Ahí es No le puedo dar Tú ¿Cómo le doy? No le puedo dar Aquí es Ahí Párate No le doy Tío No, vente A ver Vale, ¿cómo se apaga? Para uno, dos Y uno más Ahí No le doy No le engancho No le engancho Buah, me faltó Casi me mato Tú Bueno, casi me mato No, me mate Literal A ver, vente para acá, amigo Vale, bien Tengo que darle Al instante, creo Vale, vente Vale Ahora Ahora Eh Buena Que me bajó Esa Le llegaré a dar Oh, buenísimo Y ahora hay que ir a dar la vuelta Supongo Por aquí no puedo hacer nada Simplemente es para pillar esos orbes ¿No? Oh, buenísimo 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 Me gustan los puzzles estos Claro, porque por aquí no puedo ir Que tendré que venir por otro lado Entonces, ¿no? Vale, vine por ahí Tengo que irme por aquí No creo No, o sí A ver Ahora no recuerdo Por dónde vine, hermano Por aquí ya vine, ¿no? A ver No me suena esto Tú que me mato Que me quedo Que me quedo ahí enganchado Tío En los sitios A ver Eh, ojito Gracias Eh, pues bien Si más Vale Y ahora puedo Tengo que ir, hermano A ver si ya fui para allá Porque por aquí no puedo hacer nada más ¿No? O esta Llega hasta el final Y puedo bajarme en el final No, hijo de eso Tío, eso no me gusta nada Que el cuervo Que el cuervo Vaya tirando pa'lante Cuando estoy golpeando No me gusta, ¿eh? ¿Ves? Ahora tengo Tengo que tener controlado eso Vale, tenía que ir pa'lante, tío ¿Ves? Como soy medio normal 20, 20, 20 20, 20 100 más, ¿no? Bien, vale Vamos Eso de que el cuervo Tengo que mirar muy bien Lo que hace el cuervo, tío A ver, vámonos por aquí En teoría Tengo más velocidad de movimiento Se supone ¿Quién es lo que va adentro? Ahí se ve más o menos ¿Qué es eso? Tiene Tiene un pantalón Y un cinturón rojo Lo único que se ve No, por ahí no es Supongo que por aquí Tengo que continuar, ¿no? Vale ¿Es como la fábrica De la bruja o qué? ¿Aquí arriba hay algo? No Vale Vamos No me han dejado Ningún sitio Donde plantar semillas Ni nada Eso, ¿eh? A ver ¿Puedo ir pa' allá o pa' acá? Voy a ir pa' acá Ante la duda Pa' acá A ver aquí ¿Qué hay? No Creo que tengo Tenía Vale Tenía que bajar Vale Tenía que bajar Que ahí había un mini puzzle Supongo A ver Vente Mini puzzle O por lo menos una semilla Eh Semilla Lo sabía ¿Ves? Aquí en esta Sí que tengo que pillar semillas Vale Esto era solo para pillar una semilla Entonces, ¿no? Vale Y para aquí Para que venga esto No puedo hacer que venga aquí ¿No? No, no No se puede Entonces tengo que tirar pa' allí Vale Vámonos Mira Consigo 800 800 es la mejora del año Vale Se viene la bruja No No me voy a tener que pegar con la bruja Creo Te lo advertí cuervo Y aún así Insiste No sé si considerarlo Admirable o estúpido No Es estúpido Está claro Y ahora Si me disculpas Tengo que pasar un rato A solas con este Irritante jovenzuelo A ver si puedo hacerlo Entrar en razón Es otro Cabeza vasija, ¿no? Vale Son cabezas vasijas Así que por favor Lárgate Lárgate El El piro Lárgate el piro Vale, vale, vale Tengo que prender fuego a eso Y no hay mucho más por aquí, ¿no? Ojito Se viene Se viene Se viene Se viene la Come, 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 come No ¿Y por qué el tiro para allá? Ahora Me faltó la espectacularidad, hermana Se me fue la espectacularidad ahí Vale Se abre esto Se rompe la puerta y todo ¿A dónde nos vamos? Ahora si viene pelea No creo Horno El interior Ah, no Salón a doble altura Activar Esto es puerta ¿Para qué vale esta puerta? ¿A dónde me lleva? Eh, aquí de nuevo Vale, bien Vale, por lo menos desde aquí puedo venir Al nexo siempre que quiera Supongo, ¿no? Eso sí Veo que me he dejado muchas cositas Por ahí por fuera Hay cosas que me he dejado Y eso me cabrá un poco No, esto por aquí no es A ver Ah, ¿aquí qué hay? Tengo que activarla, ¿no? Vale Todos me siguen dando uno solo, tío Aquí el farmeo no No está pensado para farmear este juego, ¿eh? Slimes del demonio Aquí el farmeo no está pensado, ¿no? El juego no está pensado para que farmees A lo loco Ahora vamos de aquí Vale Los cristales estos de vida y tal ¿Cuándo se conseguirán, loco? ¿Cuánto me da este? Me da uno también, loco Estamos flipando, ¿qué pasa? Vale, aquí tengo que activar otro horno, supongo Adelante Ese Puedo hacer algo que no me mate, colega Vale, activate Bueno Eh, que me ha hecho daño eso, ¿eh? Tengo que ir a matarle a él, ¿no? Es que si me cae eso encima me da Vale, algo más No Son varios ya Estoy a punto de morirme, loquete Tengo que ir a curarme 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 ¿Por qué gire para allá? Nadie lo sabe ¿Por qué gire para allá? Nadie lo sabe Bueno, da igual Vale, desde aquí, ¿no? Sí, bien, bien, bien Esa es la como la Esa es como la Valente Mientras estos no me maten En teoría tengo ya bien de Bueno, tengo 323 328 Bien Tengo que llegar a 800 Para tener más daño Y ya con más daño me voy Y me pego también con el tipo ese Que lo intenté antes Y como que no funcionó, ¿eh? Yo creo que sí puedo intentarlo Y lo mato, ¿eh? Me faltaba daño simplemente Me dio una No pasa nada Vale, este tipo se murió Ahora es por aquí Vale, aquí viene la machada esta Vale, bien Me gustaría cargarme primero de este tipo Pero vamos a hacer esto Vamos de aquí Vale Vale La pelota que dispara este tipo también Vamos Vamos Consume bien Uf Le dio A ese sí le dio Al mago ¿El mago dónde está el mago? Aquí Vale Uf Pensé que me daba, ¿eh? Vale Y ese huye No huyas, cobarde No huyas, cobarde Vale Ahí tuve que salir Vale, bien Buah Buenísima No huyas Va, te va a poner fino, papá Eh Pero y eso Vale, se murió Bueno Y explota encima Eh, complicado Pero bien Complicado Pero bien Vale, me gusta Eh Otro de No Buah Tiene eso ahí abajo Tiene esto aquí Digo, igual salen llamas por ahí O alguna movida Loco Vale, vente Bien Eh Slime Uf Está muy poderoso esto, ¿no? Tengo que meterme El daño de magia A ver Hace daño Pero, pues claro Ahora mismo Ahora mismo No les estoy Reventando Porque la magia No está al máximo No está al máximo No, no, no No está mejorada Ni una vez Así que nada Hay algo por aquí Que me esté dejando No tiene pinta Vale Yo estoy yendo Por donde me está dejando El juego, eh La verdad Me gastaría otra semilla Ahí No creo De momento No, no me hace falta Bueno, ya veremos ¿Suberán las escaleras? No Vale, venga 366, eh Ojito 366 de Almas Vale Hasta luego, amigo Voy bien, ¿no? Espero no dejarme nada Tío Es que ves, por ejemplo Aquí sé que puedo meterme Pero, ¿a dónde voy? ¿A dónde me lleva esto? ¿Esto a dónde me lleva? A ningún sitio, ¿no? Vale Puedo ir por ahí ¿Y esto a dónde me llevaría? A la semilla Oh, es verdad A la semilla, tú Eh, pues menos mal Menos mal, tío Vale, bien Hombre, si hay algún Encentramiento grande Es que los puntos de guardado Los puntos de control ¿Dónde se me quedaría? Si muero, salgo desde la Desde la puerta, ¿no? Cagada esa Cagada esa Vale, ahora entiendo ¿Por qué los jarrones ¿Cómo es esto? Ahora entiendo ¿Por qué los jarrones Se regenera? Ah, y está la puerta Tú Eh, pues hemos hecho Vale, 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 vale Pues hemos hecho ¿Cómo es esto? El atajo Vale, 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 vale Vente Y ahora es por aquí, ¿no? Vale, bien Hemos hecho el atajo Loquete A ver qué me hace por aquí Bien Eh Tiene Pinchos pegados al cuerpo Entend Ahora En tu sitio, compañero No, no, no Ahora En tu sitio, compañero Performando a máximo nivel A ver Las flechas no traspasan El que traspasa es el fuego, ¿eh? Es un doble hit para los dos ¿Ves? Vale, vente Vale, bien Tu sitio, compañero Algo más por aquí Tampoco estoy viendo Muchos más de Muchas cosas más que hayan Pero bueno Vámonos bien Eh Espero Madre mía, tú Que me vayan a dar estos dos Me parece Horrible, ¿eh? Eh, que me caí Dios, déjame Déjame, déjame Que me explota Qué susto, tú No tengo aquí Dónde regenerar vida No, déjame, señor ¿Por qué no le da? Ahí Vale, tengo todo, ¿no? Vale, bien Eh Como vea uno Dónde regenerar vida Vamos Eh, se lo ha llevado Se ha llevado del este Eh Me da Alejo Alejo Me iba a morir Me iba a morir Ya le estaba viendo, tío Es que ya le estaba viendo Ya le estaba viendo Lo que te vale Bueno, no pasa nada Continuamos Con nuestra mágico aventura Además, ya tenemos El atajo Creo que Key no me hice mucho Era esto Lo mato a este Es que No sé si me dan mucho O me dan poco Me dan uno por cada A ver Sí, uno más A ver Vale, sí Me dan como cinco Simplemente por pegarme Con ese tipo Mientras tenga vida Y no me haga mucho daño No, me tiré yo mismo Tío, paniqué, loco Paniqué, hermano Paniqué, loquete A ver, aquí Paniqueo yo Paniqué No paniqué Ahí calculé mal Casi me voy Vale 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 Tú fuera En los bracitos Fuera Vale bien Y tú ahora tú fuera Vale Performando a máximo nivel Hermano Ahí está Bien Sale otro de esos Están en varios Mientras no me den Me vale Uno Dos Y tres Vale bien Ahí me dieron, tío Para una que no tenían que darme Me dan Espero no morirme aquí, eh Ahora No vengo aquí por acá Vale bien Vente Bien Vale Ah, alejo Alejo Vale Alejo Buenísima Dios, estoy a punto de palmarla, eh Necesito una de estas Donde Donde ¿Cómo es esto? Donde Donde regenerar vida Eh No viene más No vale Vale Otro más Ah, uno de los grandes encima No, vente por acá No Pensé que me daba Pensé que me daba Me dieron con todo, tú Me dieron Pero, bah Me dieron finísimo Me dieron fuerte y flojo, tío Vale No pasa nada Lo que sí quiero es Pillamos la puerta Tranquilamente Pillamos la puerta Y me voy a mejorar Tengo 400 Me va a mejorar un poco El daño mágico Lo que viene siendo La flecha Lo que viene siendo Ahora el fuego Evidentemente Ojito Va aquí Eh Quiero mejorar Este Un punto en cada uno La capacidad del cegador De controlar los poderes Mágenes Al subir esto Aumenta el daño Infligido Con hechizos Magia Y habilidades A distancia Esta es la que tenía Vámonos Esta es la que quería hacer Directamente Vamos a ver que tal Horno al interior No, era este No Vámonos Claro Aquí ya Si quiero Me pego Si no quiero No me pego Porque ya está Hecho todo El sonidito Que hay aquí La música Que han puesto En esta zona Me recuerda Al Stranger Things Este Tío A la serie Te lo juro Me recuerda La serie Te lo digo Vale Vámonos Se explotó Donde tenía que explotarse Ese señor ¿Vale? Aquí ya no tengo que ir para allá Que es donde me bajaron vida Vale Con cabeza aquí 22 solo Tampoco es que me den Muchas Muchas almas Tampoco es que se pueda Uno levear Aquí que digamos El baboso de antes El baboso de antes Me han dado dos tics Me ha dado dos tics Uno El encañonamiento Y el otro Va a dispararme Vale Se bajó al este Uno es el encañonamiento Y el otro es Estoy a punto de medir Vale Primero lo primero Farmeamos Bien Vale Bien Todos ahí Buah De dos Le he matado Madre mía El jarroncito También hermano Que me ha hecho comer Uno de gratis Bueno De dos También le había pegado Yo su Su justo merecido Le puse en su sitio Un poder de golpes Le metí en su sitio ¿No? Vale Vale Ha hecho rebotar El ataque Por lo que Tiene en la espalda ¿No? Es hecho rebotar El ataque ¿No? Vaya pájaro Tú Eh 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 Bueno Te planto a ti Te consumo directamente Es hecho rebotar El ataque El baboso Buena Buenísima Tú Vale La otra explotó Pero Porque este no murió Aguanta más de lo que Quiere o qué Vale Vente Ya estamos Performando al máximo Las habilidades Del combate Ahora sí No veo nada por aquí Vale Es que se me olvida También que puedo mover La cámara Tío No te caigas Pajaro loco Vale ¿Por qué hay una pared Invisible ahí Que no me dejas Dele dar Adelante Al pixel ahí Buenísima 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 Performando Ah Buenísima Si se la devolví a esa Era performando Máximo nivel Si se la devolví a esa Era performando Al máximo nivel Tío Nah Me falló ahí Me falló Al máximo nivel Tío Performé bien Pero no Al máximo nivel Cagada mía Vámonos What ¿Dónde estoy? Y esto vale para Ah puedo ir por los dos sitios Gracias juego Gracias juego Puedo ir por aquí Aquí que hay Ah hay un horno Pero tengo que ir por el otro lado Supongo no Bien Y esto es donde me va a llevar Vale Ahí tenemos un pajarulo Loco que me va No Es que me está moviendo el juego Se me está moviendo el juego Tío Me está moviendo El juego Vale Entro acá Ah es que al horno no le he dado No al horno no le he dado Tío Pensé que le hubiera dado al horno Ahora le he dado al horno Amigo No me maté yo solo Vale ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Estoy metí muerto ¿Y ahora qué hago? La he liado La he liado muchísimo Estoy muerto tío Estoy muerto tío A ver Si le puedo dar desde aquí a este señor Es que no tengo ni para atacar ya Nada Tenía que saltar Tenía que saltar Salté justo donde no era tío Salté justo donde no era Salté y como que me hizo el giro raro tío No me jodas Ojito a los puntos de guardado eh Bueno Quieras que no Ahora ya no me voy a pegar con este Quiero pasar rápido Ahora ya no me pego con estos Quiero pasar rápido Ahora ya no me pego con Va Porque siempre tiene que haber uno que se explota O uno que me tira algo Uno que me mira más Buenísima A máximo nivel lo que te A máximo nivel lo que te Vámonos Vale Por aquí Hasta luego amigos Mira me consumo uno de estos Aquí es donde morí Este está complicado eh Bueno complicado Está como Chungueras Me caí Me caí loco Que te puedes caer Por la tontería Me parece Y ahora que me ha dado Estoy muerto ya Estoy muerto Me ha cabrado mucho Joder Tengo que limpiar muchísimo Para llegar ahí O estoy O me falta un atajo O eh O quieras que no El punto de guardado está lejos aquí eh Sobre todo por volver Todo lo que tengo que volver Y por volver no está mal Simplemente que Joder Los que disparan Los proyectiles Son los que me están matando ¿Ves? Ese que se choque así de free Me parece hasta Desagradable Diría yo ¿Ves? Aquí puedo gastar Cuánto de vida Bueno Ya con eso es suficiente Diría yo Con eso es suficiente Diría yo Vale Vente Ahí me sale otro grande Que no me dé Que no me dé por favor Ahora me viene el pájaro loco A meterme Vale Vente Que me ha hecho daño Tío Que me Que diantres me ha hecho daño De nuevo Vale Estoy paniqueando como estúpido Aquí eh Estoy paniqueando como estúpido Tío Estoy paniqueando como estúpido Venga vámonos con cabeza Va Estoy paniqueando como estúpido Aquí No me gusta Un pixel Tío Un segundito Solo Hasta luego amigo Claro Si no mato a ese Las bolitas verdes Me van a perseguir Hasta el infinito Y más allá Vale El pájaro loco No me viene Me disparo No pasa Me dio Me dio Me dio Me dio Pero paso ahora Paso ahora Bien Vale por aquí Y paso ahora Vale 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 Buenísima esta Buenísima esta Vale no pasa nada No pasa nada Vale ya que estoy pues farmeo 84 Es que estos solo me dan dos O sea es que ponerte aquí Y decir farmean No es como en el En el dark souls Que dices Ah pues este me da Siento y la madre Pues lo pillo a este Buena no Buena vista esa no Bueno esa también no Me caí loco Bueno menos mal No me fui a A pillar No pillé la curación Ahora me regreso Y pillo la curación Ya habiendo limpia Ya habiendo limpia De esto Me curo Ahora voy Regreso Y pillo la curación Está complicado Ves ahora Si no me caigo De aquí Y no me muero Exacto Si no me muero Exacto Bien gracias Si no te mueres Una plantita De esa se vino Conmigo Se suicidó Loco Que es Tan mal Era el viaje Conmigo Hijo de su maldita Me ha hecho sentir Sentir mal Vale Vente Bueno Que me caigo Bueno menos Vale Me da la pelota Me da la pelota Tío A ver si fuera Te la devuelvo Vale Morirme otra vez Me jodería muchísimo El juego No me gustaría El juego Morirme otra vez Con cuanto Con cuanto se muere Uno de estos Cuanto necesita Este tipo Para que se muera Es mi pregunta Le he tirado Tres Así de chill Cuantos necesita Para que se muera El notas Oh Vente No Es que no puedo Ir a matarle Tío Es que no puedo Ir a matarle Vale 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 Tiene que ser Aquí No Vale Tiene que ser Ahora No Ahora Ya Vale Voy bien Me caí Me caí Me caí Me caí Loco Puta Perspectiva Loco Puta Perspectiva aquí aquí vale mira dejo atrás a ese señor y a todo lo que tenga que ver con él hecha pero yo paso paso ahora mismo tengo un toque el sitio de vida y si puede encontrar el siguiente punto de control lo que sea me vale vale no hay éxito si este tío es esto juego pero ese se ha ido a la puerta el cabrón no es que está huyendo se ha ido a la puerta para ponerme en mi sitio para ponerme fino no amigo ese se ha ido para irme para llevarme a ponerme fino tío y por qué no viene no quiere hacer la 13 14 bueno lo único bueno que ya tengo abierto el camino entonces ahora abierto el camino ya no me tengo que parar a pegarme con nadie ya vale 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 en ese sentido está bien para que ya no me puedo pegar con nadie tal ya simplemente voy del tirón sin a menos que la líe mucho y como mucho daño no debería ser esto un problema vale vamos ya no me tengo que pagar a parar a pegarme con nadie que claro justo justo terminas con con cuánto vale medio es el problema todo lo que dispara es el problema vámonos normalmente bien vale son las personas pasadas guay se me ha perseguido hasta aquí él vale son seis golpes son un huevo de vale medio menos mal tengo la plantita aquí en la plantita de la muerte aquí es más vamos ahora tengo que voy a la otra hasta luego compañero hasta luego compañero a ver el de la pelotita cuántas veces me la voy a tirar vale bien performando a máximo nivel si no no salgo de aquí vale vale no ahí bien me caí me caí yo solo tío vale uno menos otro menos esa se fue por ahí perdida pero podría haberle dado este perfectamente vale bien 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 vale ahora en la siguiente fase que es lo del ascensor no debería salirme rana la movida no o eso espero vamos no debería salirme muy mal la movida no como si tira para adelante este señor vale ves ahora vengo por aquí yo de chile y me pierdo y me pierdo ves y ahora este tipo no debería venirme pero si voy bien y mato estos antes nueva 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 de lujo a podía pasar tío antes panique y me fui para donde no era vamos antes panique de tío y me fui para donde no era hermano vale esto que hace vale vente para acá lo único que me cabrea en sí es que si llegas a un sitio y como es esto y pasas del sitio no farmeas sabes pero donde estoy 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 por aquí no creo no vale esto está aquí complicado no vale pero pero claro esto venido por aquí porque querido vamos a ver qué más hay por aquí ves aquí simplemente iguales no esto es la entrada de donde venidos no esto no es que hay aquí game que hay aquí game claro porque ves aquí esto será algún secretillo no vale si se ha inmolado porque quería este es el atajo a este es el fucking atajo loco y ni me he enterado tío amigo este es el fucking atajo y ni me he enterado hermano vale 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 no estaba viendo la puerta estaba viendo por los sitios para donde tenía que ir ah pues vámonos vale vale 20 vale 20 vale 20 bien qué más hay por aquí ahora tengo que activar eso no vale he calculado vale vale vamos bien va a ver va a ver está guapo el juego 3 4 con 4 no me lo bajo 4 y un par de golpes tal vez falta un poquito más de daño en la marcha eh poquito más de daño para ponerles en su sitio no estaría mal eh au me dieron au me volvieron a dar eso me pasa por quedarme aquí discutiendo con cualquiera eh ah vale eh mismo modo super andy ahí estamos vale eso me pasa por quedarme aquí discutiendo con cualquiera loco que no te den gracias y es que encima todo este de angulo tío he acumulado 162 solo matando bichos de estos jajajajajajajaja quiero el jean nueva ya lo curiosa a ver aquí claro porque por ejemplo este elemento fuego le meto fuego le meto fuego y le meto fuego y ahora tengo que ir pum 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 y salí de ahí y le meto fuego Y le meto fuego Vale, por lo menos me lo he cargado con 6 y 2 golpes A este le meto fuego Y a este le meto fuego Espero que los pequeñajos No sean un dolor de cabeza Vale Continuamos Madre mía, tú, pero No, que me caigo No me gusta esto No quiero caerme, tío No quería caerme, tío Bueno, no pasa nada Hemos abierto por aquí Y ahora estamos por aquí Vaya lío, ¿no? Claro, ya estamos aquí Y ahora tengo que No, la paga Claro, no me fijé en la puerta, tú Digo, va, tengo que investigar el otro lado No me fijé en la fucking puerta, hermano A ver, entré para acá, bien ¿Qué me pasa ahora? Ahora A ver si vas pasando Si enfrentándote a toda la gentuza esta Vale, bien Se ha subido al este, tú Madre mía Vale, vamos de aquí Hasta aquí, bien Aquí es donde me maté Todo eso que había ahí ¿De qué me valía? Dime que este es el boss Este tiene pinta de boss Tiene pinta de boss, hermano ¿Qué es esto? Activar ¿Esta puerta dónde me lleva? ¿Esta puerta cuál es? Es esta El laboratorio de la bruja de las urnas Vale, vámonos Vale, tenemos laboratorio Tenemos puerta Vale, va bien A ver a dónde nos lleva esto Creo que se viene enfrentamiento con boss, ¿no? Entonces, como Hay un juego que se llama Titan Souls O algo así Pequeño cabroncete Los cuervos nunca Hacen caso de lo que se les dice ¿Intentas salvar vidas? ¿No lo entiendes? La muerte no ve a quienes enmascaran Sin su fuerza vital en una urna La muerte no ve a quienes enmascaran Su fuerza vital en una urna Puede engañar a la misma parca Por eso todos son cabezas vasijas Tú y yo tenemos algo en común, cuervito El mismo empleador Pero, cielos No podemos dejar que se entere De todo lo que has visto No te preocupes Colocaré tus cenizas en una urna preciosa Ahora viene el enfrentamiento, ¿no? Ahora viene el enfrentamiento La bruja de las urnas Abuela ¿Teleport? Sí ¿De dónde me? Es que mientras estoy pegándome por un lado Se desaparece y me tira de todo Ahora tiene cuerpo de urna Vale, me gusta Me va a disparar, no pasa nada Ah, me dio Ah, creo que le puede devolver ¿Me va a faltar vida? No No me va a faltar vida Tengo que darle con esto ¿Dónde estás ahora? Vale Concentración al máximo Ah, me quiso enganchar ahí Me quiso hacer la 13-14 la señora Vale Va a ser lo de antes, ¿no? Lo de Bien, bien, bien Bien jugado, señora Bien jugado Bien jugado No puedo decir nada Bien jugado Ya decía yo O sea que Claro, antes conseguí la habilidad Pero Ahí Ahí paniqué Ahí me atonté, digamos Vale ¿Y ahora no va a saltar? Sí salta Sí salta Sí salta Sí salta ¿Cuándo dispara? Ahora dispara, ¿no? Medio Entre disparo y disparo medio Vale, yo intento machacarla Al máximo Vale Yo intento machacarla Todo lo que puedo Ahora como que le estoy haciendo daño Diría yo Me dio una, tío No ¿Sabes algo que no me gusta? No tengo nada para curarme en combate Estoy mal acostumbrado a curarme en combate A comerme un aguacate en combate A ver A ver A ver A ver A ver Apenas le estoy haciendo daño, creo No le di Vale, voy bien No, me dio, tío Por darles a las pelotas Que le regresen Vale, vale No me gusta nada No tener esa curación en combate Una habilidad de curarme en combate Sería lo necesario Ahora mismo ¿Dónde estás ahora? Aquí Bien En teoría Si lo hago bien Con esto Va a saltar 1, 2, 3, 4 Se tumba 5 Ahora es cuando le pongo en su sitio ¡Wow! Me dio Dos veces, tío Me comí dos golpes No vi donde aparecía Vale, bien ¿Dónde estás? Los dos golpes que he comido Ha sido solo con el No 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 Sale 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 Buen cuervo Buen cuervo Sale Si me va a hacer lo de siempre Aquí pienso Que es mejor Pillarle distancia Dos Bien A dos más Claro Hay muchos proyectiles Que le puedo devolver Entonces ahí le pongo en su sitio Vamos Vamos para acá Oh Fuente Vale, ves Ahora me tira tres Vale, bien Solo si puedo devolverle Le devuelvo Si no Que le peten Vamos Ahí ves Ahí me tira tres más Esta se tira Se tira Y se tira Vale, bien Ojito Vale, 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 vale Ya le estamos reventando Hermano Estamos reventando Le estamos poniendo en su sitio Ponte Vale Vale Ahora distancia para dispararle ¿No? Para devolverle los proyectiles Vamos Bien Vale Creo que la hemos puesto En su sitio Vasija caliente Vale Ya está A la tercera Creo que ha sido esta A la tercera Que tiene dos fases Tú Que pensé que me lo había bajado No me hagas celebrar Juego No me engañes Dándome hasta un logro Juego Sabiendo que todavía No me lo he bajado Tú No me engañes Juego No me engañes Juego de Juego de 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 locura Ah Ah Me da Me da Ah 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 Me va persiguiendo estos Tío Hasta el infinito Y más allá Me morí Me morí por celebrarlo Tío Juego trolo Loco Puto juego trolo Tío Venga hombre Jajaja ¿Para qué me das un logro Tío? Si no No hacía falta Darme un logro Ahora mismo ¿Por qué me das un logro Juego? No hacía falta Juego Darme un logro Así De la nada No hacía falta Juego Darme un logro Así por el que dirán No hacía falta No hacía falta Juego O el logro No hacía falta El logro No estaba No estaba Dentro De 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 a ti y esa va para allá durante una se la devolví y esta también vale ahora sí estoy performando a máximo nivel y ahora no debería comer tantos golpes espero uno menos y como el cuervo se pierde para el otro lado tengo que reposicionarlo después vale tira tres como siempre una fuera de aquí la otra se la devuelvo la otra la tiro fuera en un por un segundo casi no le doy con esa esa buenísima no me dio y andando y por intentar la devolvérsela ahora es más agresiva de aquí las dos para ti ahora sí murió buenísima tío no voy a seguir pegando las vasijas esa es la gran alma de la bruja que he conseguido tal vez buena lo que te muy buena esta es buena buena hay una puerta con un cuervo ahí marcado el símbolo de una cerradura no estamos aquí reunidos para llamar la muerte de una mujer conocida por muchos nombres la bruja de las urnas la hechicera de la cerámica la magia de la maga del barro cocido la arpía de la loza y por supuesto abuela llevada por sus instintos materiales y consumida por sus esfuerzos para burlar a la muerte llenó su vida con su pasión por la magia la reanimación las pociones este es el inmortal y el otro es el nieto no y las vasijas ahora su viaje ha concluido y se encuentra ya en paz inclinad la cabeza en su memoria presentad vuestros últimos respetos el cuerpo está mirando así me encanta el cuero su tiempo en este mundo ha terminado el cuerpo está como cualquier pájaro tío me encanta el punto corta puedo hacer algo no ya no no hay que me dices supongo que nunca dejaré de tener una olla por cabeza aún así espero que encuentre paz en la otra vida por fin puede reunirse con su más con su maceta marido un lapso se me fue un poco la olla pero en serio descansa en paz abuela vale estar es claro es que era la abuela de murió tal como vivió con una vasija en la cabeza ya está no he conseguido el alma súper tocha supongo que nunca de otra trata vale entonces si le doy aquí ya tengo la vasija de la abuela cuando ya tengo el gran alma de la abuela supongo que ahora es cuestión de volver al al este a decirle hermano conseguí esto no si básica de la abuela vale vamos a ver pero claro me ha traído a otro sitio donde estamos a ver con cuidado aquí es una casa a estos son guardianes tío aquí no hay nada son guardianes no los de la cabeza en llamas son god riders de de la guardia hostia yo sé quién es el señor de las puertas anda un cuervo qué tal y cómo es cómo has entrado aquí exactamente a de qué sirve tener el dominio de todas las puertas de este mundo si mis sirvientes nunca se acuerdan de cerrarlas bueno porque estás aquí hace muchos años que que no veía un cuervo seguís teniendo esos picos que bien siento en ti una enorme cantidad de energía de alma pequeño cuervo que raro resulta extrañamente familiar es por eso que por lo que has venido has venido buscando una recompensa obvio si quieres pelea estoy preparado amigo muy bien hecho pequeñín bravo bien ahora sé un pájaro bueno y yo y llévalas a tu cámara no hace falta traerme las almas a mí directamente tengo asuntos más importantes que atender chao vale este será el boss final este es el final ya se queda pensando no le ha gustado nada que hay un cuervo que haya revolucionado todo lo que ya estaba establecido no le gusta nada tiene algún oscuro secreto seguro pero ya se queda rayado se queda pensando dice este cuervo si yo me voy a poner en mi sitio que tienes alguna mencionada espera tienes un arma de gigante pero no es la que te tocaba esto no puedo procesarlo hemos conseguido eso da igual vuelve ahí fuera y consigue el arma que tenías asignada venga asociando me vas a si tenemos si no te si te mueres y no termina esta tarea puede que yo también reciba una montaña de papeleo que para aumentar sería una pasada no 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 este solo me da lo de mejorar no ya está para mejorar mente cuando tenga más hay algo pero no sé lo que es hermanos pero que ya está no ahora quedamos para dónde voy loco había hecho todo ahora tengo que ir a otro sitio que la señora está aquí sentadita con algo que se salva los antiguos departamentos de la oficina y yo trabajo en la situación tendrá pero la oficina realmente la recogedora parecí es que aquí ya no puedo hacer nada más me lleváis a me decís donde más tengo que ir amigos veo que estás encontrando muchas formas de donde se han no habido tanta energía desde hace décadas puede que de siglos amigos me decís dónde puedo ir o a dónde tengo que ir no lo entiendo hay alguna otra puerta por aquí está esa y aquí no hay nada más y hasta ahora no consigo cristales para mejorar la vida esto es volver al principio si esto es volver al principio que no me interesa volver al principio entonces a dónde voy ahora hemos bajado a la señora de la de la esta tengo que volver aquí tal vez y continuar mi ave mágico aventura no creo no pero esto es la cagada de que no te diga nada el juego si no sin poder romper eso para esas cosas supongo que tendré que tener una habilidad de bomba o algo de eso ah claro esta es la estatua del capullo este con el que acabamos de hablar ¿no? vale hop y tú vale pues nada sigo con lo mismo sigo con lo mismo en lo mismo de siempre si aquí es lo que pillamos antes el ascensor este todavía no funciona ¿no? no supongo que no por eso me dejaría subir a otros sitios supongo ¿eh? si esto lo abrimos así de chill me mate esto lo abrimos ahí de chill vale con cuidado con cuidado esto se abrió ya de chill antes ¿no? vale lo que está claro es que el cuervo que estaba ahí en el otro lado los que trabajaban aquí como que lo estaban buscando el cuervo que nos ha dicho que tenemos que hacer no sé qué claro ahora me tengo que ir a la siguiente zona ¿qué? pillo la puerta al portal de la bruja y me piro para el otro lado ¿o qué tengo que hacer? a veces que eso no me queda claro porque esto es la bruja no sé qué esto es cementerio perdido esto es el árbol de los espíritus no el arbolero de los espíritus me voy al cementerio perdido y de aquí tengo que continuar tal vez algún otro sitio pero porque por aquí entramos en la mansión de la de la señora esta eh ojito ¿qué es esto? hay bichos bichos todos son bichos ah me dan uno me dan cada bicho vale para farmar aquí no es tontería si les engancho bien me bajo unos cuantos así en filita mira como les he puesto vente 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 en filita como les he puesto para farmar menos no es tontería tanto tengo ya 500 aunque consigo un arma más mejoro algo más pero el dash que me hacen ojito eh ojito el dash que me meten eh ojito el dash y calculado es el dash ¿ves? y el dash no le puedo hacer nada eh vale aquí no puedo ir a ningún sitio todavía no 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 aquí no aquí sí por aquí supongo que si no les toco no pasa nada ¿no? a ver vente vale vale no hace falta yo que vale aquí sí que va a hacer falta hermano ¿ves? aquí sí que hace falta que no me llegan el dash de la muerte vamos a tener la distancia con esta gente no le di uno menos no va buena 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 queda este que no le quiero matar vale pero ahora la he liado ahora la he liado tío a ver vente bien vale y me queda esto por aquí con vida vamos vamos mira si me persigue que me persiga pero paso de paso de movidas vale eso que activa activa eso y es una puerta vale vámonos porque yo he venido por aquí por venir no sé si estoy yendo bien o mal o a dónde estoy yendo yo he venido aquí por el que dirán más que nada ahora dónde me lleva esto oh otra ojito pues supongo que nada puerta ah puerta no hay aquí donde pueda poner algo para curarme pues sí a dónde he llegado sabrá Dios ahora vámonos vale tengo 6 tengo 720 necesito 800 para la siguiente mejora de mi de mi super arma si tengo tal me falta no sé cuánto para la siguiente mejora de mi super arma a ver qué hay aquí como sea un boss o algo así 2 4 6 8 9 2 4 6 8 9 son los mismos porque no les ha dado varios me tenía que dar menos mal tengo vida menos mal tengo vida hermano vale ahí tengo que abrir eso por lo visto y tengo que darle desde dónde tengo que golpear eso desde dónde prende el fuego de esto ah desde arriba supongo no estos aguantan 3 golpes supongo que si me mejoro una más que ya puedo aguantarán 2 golpes si vete más para afuera si ves que tal vale vente para acá subir pumba pumba abre eso y vale vale y no puedo pasar por aquí como pasa por estas zonas tío eh y ese dash de la muerte vale me hicieron doble dash de la muerte vale vente esto es una mazmorra que ya se puede acceder que supongo que será acceder con el este de fuego si no tienes el de fuego no puedes acceder después habrá mazmorras que se puede acceder con otras con otras habilidades supongo ¿no? bueno tengo semillas vamos a usarla ya que estamos vamos a usarla hermano se viene mini boss ¿no? no se viene mini mini enfrentamiento vale ya más o menos si las tengo de frente puedo ver que van a hacer en su cara para agredirme para agredirme uff o sea es algo que me recuerda en cierto modo esto como a los remakes estos que están haciendo de los celdas de NES y esas cosas o los de o los de no en tan así no o sea no tan uff que he explotado ahí no tan super tal pero me recuerda en cierto modo a ellos igualmente que me dan ah claro es que como explotan me dan lo que explota de verdad que tengo que utilizar dos para que se mueran loco y me dan que hay un mago no me había fijado donde está el mago el mago está escondido el mago está jodidamente escondido tú no hasta aquí ah con que muy graciosito escondiéndote amigo vale y que me falta ahora mamá mamá escarabajo no y me va a tirar tienes escarabajos en la espalda y todo no escarabajo vale tengo una habilidad para curarme morarín tengo una habilidad para curarme casi me da en la boca vale uno menos no vale se murió mamá escarabajo y ahora hijo escarabajo ah y me quedan los dos pequeños escarabajos y me mata uno bueno menos mal ya está hecho ya está hecho la mamorra tío me mata el pequeño jodido what de verdad tengo que volver a todo bueno pero ahí más o menos ya está hecho ya está completo esto podría haber regresado a mejorar mi espada para qué lo que no me queda claro es por qué cojones no puedo subir los cristales de vida o el número de magias que puedo utilizar eso no me queda claro las plantitas esas están acojonadas déjales un paz hasta luego amigo vale y de aquí vine aquí aquí es donde morí aquí es donde sí aquí es donde me calentaron el chico entonces esto que abre esto y escalera vale vamos ahí es donde me calentaron el boquino a ver qué encontramos aquí a ver si me dan algo guay no sé si me darán tal pero por lo menos en cuanto a almas ya he conseguido unas cuantas así que guay vale creo que no puedo avanzar todavía porque evidentemente no tengo ni la magia de esta ni la magia de esta vale no tengo magias entonces hasta aquí la mamorra esta he conseguido ahora mismo he conseguido que he conseguido he conseguido simplemente orbes ¿no? vaya ya me tenían que guantear hermano madre mía les pongo en su sitio con el con el arma grande vale bien dos golpes del ataque fuerte y me los cargo ¿eh? 20 20 20 20 20 vale no vacileis mucho no vacileis mucho que están muertos ese se libró pero por el pixel ¿eh? madre mía tú los dashes que mete esta gente vale y para salir yo de aquí ¿qué tengo que hacer amigo? para salir yo de aquí ¿qué tengo que hacer lo que te? no me queda claro que tengo que hacer para salir de aquí bueno luego lo miramos ¿por qué no les doy a ninguno? ¿eh? ¿qué me matan? ¿qué me matan? ¿qué me matan? vale 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 en su sitio en su sitio vaya a hit combo vaya a hit combo el de el del ataque fuerte mil y pico ojito hermano que viene aquí con 500 creo no bueno da igual si ya no iba a volver aquí ahora me voy a mejorar mis cositas así de chill y ya está macho ojito ya nos vamos a mejorar nuestras cosas hemos matado a la bruja de hecho no así si entramos aquí lo que no me queda claro es a dónde tengo que ir ahora pero bueno da igual vamos a mejorarnos una espada y no sé si irme a matar al bicho ese a ver ojo quiero a esta a esta ya me metería en el tercero este que hace destreza la capacidad del cegador de atacar con velocidad y precisión o me meto en esta me meto fuerza y después le metemos a lo otro vámonos ya que tengo el dinero le meto a fuerza vale y ahora por favor el juego llévame a donde quería esto era la de mansión no finca de la de la bruja de las urnas no era este horno al interior no creo que era aquí mansión de la cerámica no vale espérate es que nos mandaron aquí primero el arboledo de los espíritus y que aquí creo que puedo hablar con este tipo no sé si podría hablar con el hombre este que no pude pasar antes el super fuerte que no moría vamos ves ahí hay una uff vale de hecho me he ido a dar toda una vuelta estúpida y pendeja no vale aunque es por aquí entonces esto que es cementerio perdido claro estamos en el cementerio perdido ahora y aquí es donde estaba nuestro amigo no si no me equivoco ahora me dirá a donde puedo ir a donde tengo que ir o no me dirá nada vale pero aquí estaba nuestro amigo creo que si no el que nunca moría el tal no puedo ir por ahí no vale la puerta claro esta es la puerta del cementerio perdido loquete vale pues me he ido a dar un vuelton tonto esto es donde me lleva a la cima puedo ir a la cima por aquí igual ahora ya puedo ir a la cima porque porque como es porque ya tengo la habilidad supongo no lo sé pues aquí me falta abrir esto pero esto se viene a abrir desde ahí desde el otro lado a ver vente por aquí aquí es donde estaba el guardián aquí estaba el guardián que le pusimos en su sitio la verdad ¿qué pasa? ¿quieres permitir esta plantación? pues sí ¿no? sería lo suyo ¿no? sí vale el mando se me ha ido por un momentito vale vamos ¿ves? por ejemplo esto es para activar ¿vale? ah vale ya podemos pasar para la siguiente zona vale si esto es para la cima para la cima este es ¿eh? se me han cambiado estos a mando de play que guay sí se me han cambiado los controles al mando de la play 20 20 20 20 20 20 20 hemos abierto el atajo pero esto es lo que pasé por aquí antes ¿no? y digo esto se abre desde ahí ¿vale? y ahora ¿cómo llego ahí? ¿tú ves? es que me falta una habilidad literal me falta una habilidad de ¿cómo es esto? de teletransportes de esos ¿ves aquí? nos hemos dado una vuelta claro supongo que será ya que sales desde la ya que sales desde la ¿cómo se llama esto? claro por aquí me puedo tirar aquí pero para hacer esto necesito más cosas ¿ves? esa es la puerta que veía antes ojito al daño que tenemos ojito al mega daño que tenemos ya son dos golpes y en su sitio papá dos golpes y a su casa ¿ves? ahí me falta esta me falta copillar una ¿cuánto tengo ahora mismo? 331 de tal ¿vale? ¿y ahora aquí qué hago? abajo solo ¿no? pero porque está esa cuerda ahí estoy viendo una cuerda que no sé de qué hace no sé qué pasa con esa cuerda ¿ahora dónde me lleva esto? a las ruinas abandonadas ¿y cómo voy a la cima? ¿si no? ¿loquete? ¿cómo voy a la cima? ¿loco? ¡ah! ¡ojito! ¿me estás diciendo que hay un teleport o algo de eso? hay un no sé qué vale, vale ¿y para la cima dónde iba? igual me quedé panado y vine por aquí y no tenía que ir por aquí no, no si es por aquí ¿no? porque para allá no puedo ir vale entonces tengo que ir a las ruinas abandonadas porque para acá vale no si para los otros lados no puedo ir vale pues vamos bien colega he activado el fuego ese que el fuego ese ¿qué hace? ah ¿ves? aquí está de hecho tengo que venir aquí vengo aquí y continuamos nuestra mágica aventura es un bicho que va ahí a pulso me gusta me gusta me gusta no sé me gusta mucho este juego pero ya te digo a grandes rasgos sí que me recuerda a los remakes de los de los de los celdas que están haciendo no evidentemente igual no tiene nada que ver pero en cuanto a ¿eh? abrala puerta abierta puerta abierta muchas gracias en cuanto a los medio puzzles y tal que quieras que no los celdas sí que consisten en eso supongo que tengo que bajar el agua esta para poder entrar los celdas consisten en mamorras y darle para adelante y después te pegas pues los bosses no son los más difíciles del mundo tienen su dificultad pero está chulo ¿eh? eh activar puerta vale puerta para la infinita eh pero estoy rotísimo ahora mismo y todos los enemigos creo que solo te dan uno de a ver cuánto me da este dos me da uno vale si me dan uno también que no estén muy rotos esta ruta antes llevaba al pantano pero el rey rana la bloqueó si fuese fuerte como madre probablemente podrías echarla abajo que no soy fuerte como madre jajajaja buena loquete vale me gustaría caer ahí como puedo caer ahí y eso de ahí ahí arriba hay algo no sé cómo se puede subir y aquí esto se rompe evidentemente oh bellota para mí bien ahí arriba tenemos enemigo ah claro supongo que para subir ahí necesito lo que viene siendo el la trama el látigo necesito un látigo o algo que me suba y supongo que será un látigo o algo de eso o alguna cuerda enredadera que me deje subir ahí vale estos enemigos ya nos van dando de tres en tres ojito estos enemigos ya no son tontería ojito que estos enemigos a ver este el cactus explota no le hago nada o sea este siempre va a vivir me están poniendo en mi sitio tú vale ese creo que es inmortal ojito que me ponen en mi sitio así con la tontería me ponen en mi sitio hermano los abracitos los abracitos los abracitos y se abrió puerta y no sé si llega a la puerta pero bueno si no esté llegado a esa puerta ah vale si tenemos puerta vale cuando pueda romper esto puedo coger lo que viene siendo puedo pillar esa de ahí vale y puedo romper eso también pero claro lo que dijo este bicho que tengo que ser más fuerte vale la bellota me la dan una vez no aparecen cada vez que yo rompa nada o sea está ahí colocada ya estratégicamente vale cuánto 3.000 no 354 solo 157 espera tengo que esto puede entrar no esto se abre luego vale creo que el cactus ese va a romper la puerta si no lo he mirado mal antes creo que el cactus ese me va a romper la puerta cuando esté a punto de pasarme ya tenga la mayoría de habilidades y los mapas poniéndoles fresh muchas muchas gracias ves era para esto y era para esto claro amigo va 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 y ahora puedo llegar aquí y que ese cactus me abra esto oh pues no está tan mal no claro claro mira ves no me fijé en esa en esa de atrás en la anterior no me fijé mira vente vale me dio pero no pasa nada estamos estamos a salvo esto de aquí no es nada no vale alguna puerta más que tenga que romper no ninguna más vale si ya he abierto eso pero que más tengo que hacer ah eh ojito eh performando a máximo nivel papá lo sabes claro estos quieras que no estos sí que aguantan un pelín más cuánto hay entonces me la de chill vamos claro estos sí que aguantan un pelín más quieras que no aguantan un poquito más vámonos que tienes que romperme ahora supongo que esto no evidentemente igual esa no me la esperaba eh bolas de fuego ¿las puedo devolver? dime que sí vale oh buenísima tú ahora tengo que venir aquí correr rápidamente correr rápidamente y que me dé aquí no lo que tengo que hacer es es que son es que son jodidos ¿cómo es esto? son jodidos francotiradores a ver dispara bellota muchas gracias vámonos no tengo nada más que romper por ahí no no creo que no a ver tengo bellotas de sobra de momento no creo que he llegado el esterado me vaya a sobrar vida o me vaya a faltar vida y eso además los puntos de control con los bosses tampoco han sido tan tan agresivos como en otros juegos como en otros games ¿eh? ¿para dónde? al asentamiento de la foresta ponía sí al asentamiento de la foresta vamos alejo quería matar al bichito ese y justo el ideal este ¿por qué se hace pequeñito? no entendí ¿eh? no puedo bajar por aquí ¿no? vale esto es automático le das y tal ahora ¿qué hay? ah esto es la aldea que vive aquí ¿no? ah ojito a ver con quién tengo que hablar ¿con quién tengo el gusto gente? ¿con quién tengo el gusto? ah por aquí podemos saltar para allá supongo a ver ¿con quién tengo el gusto amigo? ¿qué me dices tú? salimos a explorar las mamorras pero la foresta la cerró vale el rey se sentó sobre mi mano hasta que sus partes internas pasaron a ser externas o sea que espachurró a tu hermano hola persona plumífera soy duro de oído así que tendrás que hablar muy alto y el chamán hola tienes pinta de ser también un viajero ¿qué te trae por aquí? ¿tú también vienes a descubrir la música de los hijos de foresta? qué pena que la anciana de la foresta perdiera su cuerno ojalá lo encuentre pronto para poder escuchar sus preciosas melodías tengo que traerle un cuerno a la anciana de la foresta ¿no? vale amigo vale ¿puedo abrir esto? ¿qué tengo que hacer aquí? ahora mismo aparte de hablar con mis sagrados amigos me dan ojito me dan cosas vale todavía por ahí no creo que puedo ir pero por aquí sí dispara a los dos a la vez ¿cuánto es esto? bueno y ahora sí ¿qué tengo que hacer que rompa esta mujer? tengo que hacer que rompa esto ah que rompa ahí no vale y esto rompe para no tener que ir a dar toda la vuelta de nuevo ¿no? vale y la pared esta no la puede romper no vale 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 pues ojito que ya no te escondas maldita sea no te escondas maldita sea a ver ¿qué más hay por aquí? ¿por qué se esconden estos bichos tío? lo que no entiendes es por qué se esconden esos bichos quiero matarlos quiero ponerlos en su sitio esto no lo puedo romper tengo que romperlo del otro lado supongo o sea que tenemos que seguir por aquí ¿no? ¿eh? bellota vale 6 bellotas de momento no me están haciendo falta no hay mucha agresividad por aquí mazmorra ¿no? ¿qué pone aquí? al asentamiento de la floresta este es el asentamiento pero esto es mazmorra del tirón ¿no? igual no puedo entrar tengo que salir por el otro lado vale malo no menos malo no menos malo no menos molaría que las plantas se movieran ¿no? ¿en dónde es que se mueven las cestas? en el del ring se mueven ¿no? las cabronas sí 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 hay una ¡eh! ¡no! creo que la he liado ah no mira ¿las puertas aparecen donde estoy justo yo o qué? ¿las puertas aparecen donde vamos a estar nosotros o qué? ¡eh! me dio uno no vente vale 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 es momento es momento es momento de no perder la calma y ahora esa patada de Van Damme que me dio el carenalga loco ¿qué pasa? ¿qué es eso hermano? vale aquí si me quedo tranquilo supongo que no será muy agresiva la pelea ojito me quería hacer el salto de triple de la muerte ¿eh? ojito ¿eh? vale por aquí no puedo continuar entonces por aquí sí por aquí sí a ver qué tenemos aquí ¿qué hora es? uff ya me gustaría llegar a un punto de guardado ya amigos vale si me dan tres pero porque esta gente es más agresiva que nadie ¡eh! pude llegar ojito ojito tengo 600 para mejorar la velocidad con la que ataco bien ¿no? y esto me ha abierto un atajo ¿puedo romper alguna otra cosa con esto? no tiene pinta a ver vente por aquí vale performando a máximo nivel loquete ¿cómo lo ves papá? vale esta me va a romper algo no tiene nada que romper ahora mismo ¿no? ah sí esto vale y ahora voy por aquí por acá ¿qué tenía aquí? nada me he dado la vuelta solo ¿no? ¿qué es lo que me ha disparado? ¿qué es lo que me ha disparado? ah no lo he visto no lo vi lo que me ha disparado vale ahí necesito látigo cuerda o lo que sea esta va a romper algo más no creo ¿no? ah sí puedo romper esto creo evidentemente ah mira atajo que te que te crío ¿no? qué lástima que la anciana de la foresta haya perdido su cuerno vale pero de momento ya hemos conseguido un atajo un atajo bueno que esto me llevaría por aquí esto me llevaría por aquí por aquí no creo que haya mucho más aquí para esto para esto ahí tengo que ir para esto esto es mamorra que sí esto tiene pinta de mamorro no esto no ¿qué es esto? entonces ¿qué es esto aquí en medio? espera ¿cómo llego ahí a la bellota de ahí atrás? supongo que entraré por el otro lado ¿no? adelante esa es ¿por aquí que hay ah vale vale tengo que ir por el otro lado directamente adelante vale creo que estoy yendo bien aquí no hay más ¿no? vale vamos a continuar hasta que se nos abra la siguiente puerta digo yo ¿no? vale espérate buenísima y este que me tiene que abrir me tiene que abrir esta ¿no? para la bellotita papá es que son francotiradores ¿eh? así a lo loco son francotiradores ¿eh? probablemente pum 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 o me subo velocidad tal vez no sé si subirme de velocidad esto era solo para eso ¿no? ah no por aquí te juro que me hace falta un mapa es que me hace falta un mapa para esto o sea es tan amplio el este que a ver no está mal no está mal el juego pero hermano un mapita un mapita loco estoy performando a máximo nivel con estas vale me dio porque casi me muero y todo hay muchos hay muchos hay muchos vale hay de dos tipos vale hay de dos tipos los que los que dan el tal y los que vale 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 había de dos tipos vale escalera nueva por aquí no me puedo tirar aquí algo para romper por aquí no veo nada para romper bueno no aquí creo que romper poco no porque solo están las estas esto tiene pinta de teleport o de que son no sé si son o teleport o de estas que suben y bajan no lo sé no me queda claro todavía vamos puerta abierta para que se me ha abierto aquí what 20 20 vale espera vale atajo no atajo de la muerte vale vámonos eh la pipa no que es esto ah este es el cuerno madre se podrán contenta vale tengo el cuerno de la señora ahora se lo damos que me vas a romper tú no va a romper nada este bicho no tiene nada para romper o que aquí no aquí no bueno ya rompieron estos creo no si yo creo creo que lo rompieron de hecho aquí ya hemos estado no no le di vale me motive vente para acá por un pelito tío a ver vente vale ahí la lié no pasa nada me quedó un pixel creo a ver no y por qué no le doy no llega tío qué pasa loco a ver en aquí no ahora casi me como y todo el el disparo vale 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 vámonos debería regresar a la aldea supongo era solo para esto maravilloso maravilloso ¿eh? ¿cuánto tengo ya de cuánto tengo ya de 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 esta es la aldea no es que esta no es la aldea ¿no? ¿what? de hecho esta no es la aldea vale pero si así es la aldea a ver amigo qué lástima que la anciana de la foresta haya perdido su cuerno ojalá se encuentre y dónde está la anciana de la foresta tú ah es esta es la que menos he hablado tú mi cuerno gracias como si no habéis visto que el rey empantando pero es un gran alivio volver a tener mi cuerno tal como prometí como les haré con la foresta a ver vale tiene cuerno bien a ver qué es esto aquí mágica melodía que suena y se me abren las puertas de de las mamorras con esto me gusta me gusta me gusta si te abierte el corazón de la foresta pero ten cuidado por favor la foresta no tiene control sobre las cosas corruptas que tiene vale y tú me dices algo amigo si por lo menos la música de marcar las plantas vale pero pues por ahí me faltó esa bellota de conseguir todavía pero bueno de bellotas diría yo que no voy mal no de bellotas digamos que voy decentemente vale entonces dónde era lo que tenía que abrir por ahí hay que ser no dónde era no dónde es lo que se abrió ahora mismo no caigo que es lo que se ha abierto no era una puerta por aquí puede ser no es que no caigo que puerta se ha abierto tío a ver no caigo aquí no que puerta se ha abierto hermano por aquí no por aquí no no caigo con qué puerta o cuál es la puerta que se ha abierto ahora mismo no caigo eh vale pienso que todos están eliminados eh ahora en temas para acá no caigo cuál es la puerta loco esto me ha perdido que que por aquí ah mira está allá abajo no si está la hemos abierto nosotros que me estás contando amigo esta de aquí abajo es y como abajo por aquí vale bien vale vámonos me hacía falta eh la puerta del cuervo está aquí pues mira vamos a subirnos lo que pueda porque tengo dinero para subir entonces eh ruinas abandonadas vale bien vale ves aquí está la puerta la puerta de la nueva localización vamos a subirnos no sé si el de pegar más o el de ir más rápido eh quiero aumentar mis armas en combate puedo subirme destreza o celeridad me voy a ir subiendo poco a poco esta primero y después cuando tengamos la siguiente y la siguiente para no romperme por un lado solo y más o menos ir en orden vamos vamos a dejarlo por aquí y